Estamos como todas las semanas en Radio 2 con algunos consejos saludables para verte bien. Y llegó octubre, llegó el mes de mamá, es el mes en que se festeja el Día de la Madre, que yo creo que debemos agasajarla, los que tenemos la suerte de tenerla, agasajarla y mimarla siempre. Pero es un mes en donde uno quiere, de una manera especial por ahí, agradecerle tanto, no solamente el don de la vida, sino todo lo que nos da durante toda su vida. Y mamá siempre busca tratamientos estéticos, mamá quiere estar linda. Entonces nosotros tenemos muchísimas opciones de tratamientos para ofrecer. Más allá de un regalo, que uno pueda hacerle ese día a mamá, un regalo para que ella pueda estar muy bien, para que pueda estar linda. Las mamás buscan distintos tratamientos, ¿sí? Las dividimos por edades, hay mamás más jóvenes, mamás más grandes, incluso mamás que recientemente han sido madres también después del embarazo, también inician un tratamiento como para recuperar, a veces hay unos kilos extras, o el abdomen no está en las condiciones que estaba anteriormente. Entonces con un tratamiento estético podemos volver a lograr que mamá vuelva a estar como antes. Las mamás que tienen más edades, se tratan las líneas de presión, las arrugas, se tratan la piel, mamás se trata también la celulitis, la flaccidez, las adiposidades localizadas, la depilación definitiva, el tratamiento capilar, o un sector muy buscado también, es el sector de descontracturante, en donde de la mano de una licenciada de quinesiología, descontracturamos, quitamos todo ese peso, toda esa carga que está ahí en la espalda, en el cuello, así que descontracturar es una muy buena opción. Hay distintas opciones en donde las mamás pueden venir a mimarse, en donde nosotros podemos entregarles un lindo regalo para que mamá en su día pueda estar más linda, pueda mimarse y pueda verse bien.